Gracias por ver el video. 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 ¿Hay fiesta maestro? No, no hay fiesta. Ah, no hay inauguración. ¿Hay inauguración? Nada más. ¿Qué se ha inaugurado maestro? Solo huéspedes. Ah, huéspedes. ¿Cuántos estaban reunidos? ¿200? ¿Eran 2.000 personas, como dicen? Pará vos, mirá. ¿Qué hago la vez? Pará vos. Pará vos. ¿Qué hago la vez? No hay una fiesta. Pará. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Usted? Soy de noticia, Viera. ¿De qué noticia? Viera. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó la habilitación o el libro de acta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Por favor. No tengo la llave. Bueno, ahí van a hacer procedimientos de la clausura, Néstor. Van a ingresar y van a sabotar las personas. Sí. Por si no la escuchaste. ¿Qué pasó? No tengo la llave, no tengo la llave, no tengo la llave.